Furioso pétalo de sal La misma calle, el mismo bar Nada te importa en la ciudad si nadie espera Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid Nada te importa en la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño O al menos tus aviones Yo te entiendo bien Es como aholarle a la pared Y tú podrías darme fe Furioso pétalo de sal La misma calle, el mismo bar Nada te importa en la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño O al menos tus labios Yo te entiendo bien Es como aholarle a la pared Y te imagino dando vueltas en el vecindario Algo que en estos años Que me hacen poner así Y decirte que te extraño Y voy a verte feliz Eso es solo Gracias.